Mi querido Deus, ¿cómo les va? Contento, feliz, noche histórica para el fútbol de Mazatlán, público y obviamente la gran atracción, nuestro querido Tommy Boy de Retache en la banca. Vamos con las alineaciones, Martí. Sí, señor. Mazatlán va con Fraga, Velardo Ortiz, Díaz, Jiménez Rodríguez, Osuna Rocha, Mendoza, Camilo y Huerta. Es el equipo de Tommy Boy que ha regresado a la organización porque hoy se llama Mazatlán. Como 20 veces. Sí, señor. Por su parte, la visita al equipo de Gabriel Caballero. Regresa palos a la portería el día de hoy. Hernández, Romo, Velázquez y el uruguayo liberan la línea de cuatro. En medio campo, Esquivel, Contreras y Brian Rubio. En ataque, Armoa, Castillo y Marco Fabián. Seis cambios hace Gabriel Caballero. No funciona. El equipo de Bravos lo sabe el técnico y hoy sacude en especial su medio campo con seis movimientos. Para Mazatlán es jalar a uno de los que hoy podría despegarse porque hoy le saca cuatro puntos Juárez, pero gana el partido. Son siete, se acabó la fiesta. En ese aspecto no tendría más chance, Mazatlán, de tratar de aspirar algo. Ha comenzado el partido. El señor Hernández, auxiliar por Kiabek, Espinosa, Ayala y Esquivel son los árbitros de este encuentro. Estamos en la jornada número 14 del fútbol mexicano de primera división a través de la pantalla de TV Azteca. No hubo oportunidad. Veremos a Zambezo. Zambezo filtra. Trata de avanzar. Le va a pegar sobre la marcha. No. Lo estaban recargando. Huerta se levanta. Sigue Huerta. ¡Miren Zidane! ¿Quién es Zidane? Ah, bueno, es Huerta. Es Huerta. Otra vez el rebote Rodríguez. Doble disparo, triple disparo. ¡Zambezo gol! ¡Gol! ¡De Mazatlán! Lo intentó Zidane Huerta. No pudo. Lo volvieron a intentar hasta que apareció Zambezo. No pudo Rodríguez, pero Zambezo la pone pegada al palo de la derecha en donde el guardameta Palos no puede llegar y en cinco minutos ganan los cañoneros de Zaguito. Sí, bueno, los cañoneros es correcto. Así le dices tú, ¿no? Es correcto. Exactamente. Me siento plenamente identificado. ¡Los Gunners! Con los Gunners. Los cañoneros, mi David. La verdad, cuando la pelota cae con alguien que realmente tiene la calidad y la capacidad más allá de la gran jugada que hace Huerta con el... ¿no? La ruleta de Zinedine Zidane, después Martín Rodríguez, pero la tranquilidad que tiene Zambezo y no es porque uno sepa demasiado. Cuando vi que era Zambezo, dice gol. Porque sabes que tiene esa capacidad, tiene esa fialdad y sobre todo tiene esa técnica. Por supuesto, mantenerse cuánime ante las regulaciones sanitarias que uno debe de seguir. Llegó el centro, pide en mano, pide en mano. El árbitro dice, ¿qué está pasando? ¡Pero no! ¿Cómo es? Esto se está volando. Es una locura. Llegó el público. Ahora resulta que Mazatlán... ¿Qué parece? ¡Anderlech! Llegó Tomás Boy. La Fiorentina de Batigol, de Antoñón. ¿Y quién es esta? Llegó Tomi. No, bueno, pues, ¿qué reclamas? A esa... Con el brazo abierto a esa altura no hay ni qué reclamar. Llega el silbatazo. Rocha contra palo. Rocha contra palo. Llega Rocha. Gol. ¡Gol! ¡Gol! De Mazatlán, apareció el derrocho. Ocho minutos. Dos a cero. Caballero, había planteado un partido con mucha gente en medio campo, seguramente pensando en hacer un cotejo largo, jugar con la desesperación del adversario, y resulta Zaguito que apenas en ocho minutos ya está perdiendo dos goles por cero. Así es, David. O sea, todo lo que tratas de ensayar, de entrenar durante la semana, para proponer, para trabajar el partido con sus medios campistas, dejando solamente a Castillo como hombre más en punta. El mismo Marco Fabián, seguramente, pues, hombre importante. Seis que quieren, defienden todo. Se van preparando la comba cerrada. Ventaja para los que defienden. La pelota va el segundo palo. Oh, drama absoluto. La tocó Zuna, se barrieron, pero no la pudo empujar en la segundo palo. Llegó Camilo, que quedó como una araña. Contra la red, estuvo a nada del tercero en 14 minutos. Atrás viene Zambetzo, en el otro lado, si se la ponen a Rodríguez, está Zambetzo. Buscó sobre la base del palo izquierdo, se lanza a palos, el esférico raspa el poste. Tendrían que aportar algo diferente. No son como hay muchísimos mexicanos. Otra pelota peinada, ¡palo! ¡Gol! 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 ¿Qué te parece ese agito? El desastre que es defensivamente el equipo visitante. Sí, ya... O sea, dos advertencias, dos jugadas muy cercas de que Mazatlán podría haber anotado gol, la tercera es la vencida. Otra vez, les ganan el primer poste, la peinada. Para acá, para la mala suerte de Juárez, Palos no puede controlar la pelota en el cabezazo de, si no me equivoco, de Mario Zuna. El mono. El mono, el mono Zuna. Y después, ahí está el goleador, ¿no? Atento a la jugada, San Beso no va a desaprovechar un regalo como de esa forma, de esa manera. Y ahí está Mazatlán caminando, ganando. Los demás son equipos muy endebles, pero muy endebles. Más o menos el plantel, miren lo que es, ve nomás, gol. ¡Gol! De Juárez descuenta Rubio en una verdadera vergoña por parte de Ortiz. Madre santa lo de Ortiz. Lo de Ortiz. Lo de Ortiz. Para corroborar lo que venías diciendo, Martín, del fútbol mexicano, ¿no? ¡Es un desastre! La liga mexicana tiene el 70 de equipos que son así. Un error que no puede cometer un futbolista de primera división. O sea, con concepto básico de central, te baja una pelota en el área chica, ya quieres dominar, quieres controlar la pelota. Y no con tu perfil natural de zurda. Estás mal perfilado. No quiero bajar de zurda. Estás mal perfilado. La verdad, este, es, es difícil de entender, ¿no? Nuestra, nuestros directivos. No es tan difícil de entender, Sí, muy exhaustivas, muy largas. Sí. Algunas más complejas. Sale Fraga, rebote, Castillo tiene el descuento. Ortiz, limpiando el insulto anterior. Aquí la termina sacando porque se venía la night cuando salió Fraga, la dejó del rebote por el centro. Es muy endeble también Mazatlán en zona baja, pero muy, observen a Fraga. Qué error, un rebote exactamente al centro. Hay un pequeño contacto, mira, acá Castillo trata de ser. No, no, Saguito, no pide esto. Con relación a Fraga. No hay escenario a la chica, no hay contacto, lo que pasa es que están acostumbrados a que si los tocan se tiran. No hay contacto, Saguito, sale infame. No, no, de hecho está tirado. Si vemos la toma, sí hay un contacto. Yo creo que eso hace con que no dé un buen puñetazo. No, no, no. Hay seis elementos de Juárez buscando esta pelota, buscan doble toque en el área, llegó el primero. Saguito, ¿qué? A ver, a ver, Saguito, defiéndelo. No, 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 no puedo defenderlo independible, la verdad, ahí hay una falta de comunicación. Es lo que te vengo diciendo desde el primer tiempo, porque no me entiendes. No, no, no. A mí no me gusta, entonces yo desconozco de los términos, pero le creo. Llegó el centro, la sacaba desde el fondo Aristeguieta, ahora Vargas cayó fulminado, tienen que detener el juego y miran la jugada que tenían de gol, madre santa, terminó en gol, pero Vargas está muy maltratado. Y ya había pitado antes el árbitro. Pitó, pitó, luego regresó, ¿qué pasó? Aquí hay un tema porque está dando gol. Y acaba dando gol. No, no, ¿sí dio gol? No, 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 había pitado antes, Martín. Porque están todos reclamando, pero luego, luego. A ver, sí, había pitado antes. Sí, 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 sí. Vargas cayó fulminado, está dando gol. ¿Dio gol? Y no pitó antes, a ver. No sé. Hay un tema, Vargas cae, lo observa el árbitro. Está de frente. Inclusive, él ahí, el curro pierde de vista la pelota, mira, se queda viendo Vargas, ¿qué dice? A ver, el silbato. ¡No toca! ¡Toca, Pito! Claro, mete el patazo, mete del centro, cae el gol, y luego parece que otorga el gol y por eso la gente de Mazatlán estaba... Esto es un tema, ¿eh? Después, cuando lleva el silbato a la boca, aquí se ve claramente, él, mira, señala, lleva el silbato a la boca, pero sigue en la jugada, mira, ahí como que va siguiendo la jugada y ya nos cae el gol. Ahora veía como que el VAR estaba como diciendo búscate a ver si es un fuera lugar que nos saque de la bronca, ¿no? A ver, ahí revísale, a ver si como que encuentras un...